Ya tenemos en la línea a la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz precandidata por el Partido Revolucionario Institucional a la Gobernatura en el Estado de Puebla podríamos decir que virtual candidata del PRI a la Gobernatura en Puebla Blanca Alcalá, te agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada Al contrario, encantada de tener la oportunidad de saludarte hoy todavía en mi condición de senadora como aspirante después de que se ha realizado ya el pronunciamiento político y como bien lo decías, bueno, buscando que se cumpla en tiempo y forma la convocatoria y pueda registrarme en los siguientes días ya como precandidata y luego como candidata de mi partido Y como candidata de unidad, ¿no? del Partido Revolucionario Institucional Se prevé Puebla una contienda de navaja limpia Moreno Valle no va a querer por ningún motivo que el Partido Revolucionario Institucional llegue al poder por todo lo que se dice que trae de cola ¿Cómo ves tú esta contienda? Bueno, definitivamente será una contienda muy competida Puebla es un estado muy importante Y en general en el país creo que ese ha sido el perfil de los últimos años Pero yo te diría que en realidad, hablando del titular del Ejecutivo pues seguramente será un voto Lo que yo tendré en su momento es que hacer planteamientos a los ciudadanos de Puebla en relación de por qué y para qué pues gobernar un estado tan importante como es el de mi entidad Quedaron muchos compañeros tuyos de partido a la espera de mejor oportunidad ¿Qué es lo que te distingue a ti dentro de tu partido como para abanderar esta contienda? ¿Y cuáles serían tu visión y tu propósito hacia el estado? Pues mira, yo soy una mujer que ha crecido en el estado de Puebla que se ha formado en el estado de Puebla que he tenido la oportunidad de servirle desde muy diversas trincheras desde posiciones muy modestas hasta la toma de decisiones como secretaria de finanzas, como diputada local como directora del Instituto de las Mujeres La verdad es que en ese sentido he sido una mujer que la vida me ha dado oportunidades de poner al servicio de los poblanos sin duda mi experiencia profesional mi capacidad para resolver problemas y en todos los casos, pues de manera muy modesta te diría que he entregado, me he caracterizado por empeñarme a fondo y entregar resultados y lo que he buscado es sumar pues a muchas de las voluntades de gente valiosa que hay en el estado de Puebla sus propios proyectos, sus propias características que su talento, que en este caso será fundamental Te destapa Emilio Gamboa, patrón, como precandidata Emilio Fabio Beltrones lo secunda posteriormente ¿Sientes que van en unidad los PRIistas en tu estado? Sí, así es, efectivamente como te decía, la verdad es que en mi estado hay gente muy valiosa que ocupan en este momento inclusive muy diversas responsabilidades tanto en el gobierno federal en el Congreso de la Unión en el propio escenario local sin embargo, en Puebla, después de haber perdido la gubernatura, hemos aprendido la lección y la primera lección es que solamente construyendo en unidad fortaleciendo y reconociendo el talento de todos pues se dan pasos sólidos en busca de un proceso de un estado tan importante como es Puebla esta primera etapa la hemos ido construyendo yo tengo la certeza de que se han dado esos pasos en esa dirección lo he hecho con una enorme humildad pero también con la firmeza que requiere imagínate, en un momento dado abanderar y por supuesto conducir los destinos pues de lo que es uno de los cinco estados más importantes del país un estado que se ha caracterizado por un gran dinamismo económico pero que también de manera paradójica aún tenemos muchas deudas pendientes y cosas que tienen que pues resolverse en los próximos años es un periodo breve pero un periodo que sea estratégico para todos los poblanos menos de dos años estarías en la gubernatura en caso de que te otorguen la confianza los poblanos ¿cuáles serían los tres puntos más importantes que establecerías tú en tu gobierno? pues mira yo te diría que me encantará que me des la oportunidad de decírtelos en los siguientes días solo por una razón soy senadora y me tocó legislar todo lo que tiene que ver con las pre-pre-campañas en lo que son actos anticipados y dos prohibiciones que tenemos es justamente el presentar propuestas mientras no se esté en el proceso formal que arrancara en el mes de abril pero vaya que dirían en el árbol popular se me queman las habas para poder decirle a los poblanos ¿cuál es? no solamente el diagnóstico sino ¿cuáles son estas soluciones que permitan que el Estado siguen una ruta de desarrollo pero definitivamente de reconciliación de libertad de muchas de las cosas que a lo largo de estos años de carrera profesional poco más de 25 y estos años también como representante de los poblanos desde el Senado pues me ha tocado vivir me ha tocado escuchar me ha tocado construir y yo hoy pues tengo el interés de ponerlo en práctica al servicio precisamente de todos mis paisanos sin lugar a dudas se aprecia cautela de tu parte y eso habla de que hay planificación y buen trabajo me gustaría que nos dieran la oportunidad de darle seguimiento a esta pre-campaña y posteriormente cuando entres ya a la contienda fuerte podamos contar con tu presencia en esta mesa de trabajo a fin de conocer las propuestas me encantaría de verdad al contrario te lo pido lo que si quiero desde hoy dejar asentado es que pondré toda mi capacidad todo mi esfuerzo al servicio de mis paisanos creo que ellos merecen que quien esté al frente en el futuro esté teniendo como única prioridad la agenda de Puebla y no otras agendas nacionales le vamos a dar seguimiento sin lugar a dudas Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz precandidata del partido revolucionario institucional a presidir el estado de Puebla muchísimas gracias al contrario espero a tus órdenes y me encantará poder platicar contigo con tu auditorio y recibirte en Puebla porque estoy seguro que allá estaré en los siguientes años atendiendo y sirviendo a los poblanos muchas gracias y sirviendo a los poblanos